Y hola a todos, aquí Juan, y en un nuevo, nuevo video, el día de hoy nos encontramos en mods de Sonic Mania, y vaya, unos hermosos mods que les traigo el día de hoy, son dos mods, pero siento que son dos mods muy, muy interesantes, muy completos la verdad, así que vamos a echarle un vistazo. A ver, veamos, tenemos el Sonic Mania Plus, en este caso tendremos un mod que nos traerá un modo en Core Plus, y de paso tendremos las superformas de Mighty y Rey un tanto diferentes, que la verdad siento que será algo muy alucinante, muy increíble de poder ver, también los escenarios podrán notar que son un poquito diferentes, primero vamos a ver Green Hill, y después si no estoy mal, ¿cuál es el otro escenario? Si no estoy mal, el segundo acto de la barra y eso está cambiando, pero no me da mucho caso, ¿saben qué? Vamos a iniciar en Green Hill Zone, en 3, 2, 1, ¡vamos allá! Eso pues, sí, lo pueden notar, está un poquito muy, muy diferente, la verdad que sí, la verdad es que visualmente me encanta, ya tenemos todo, tenemos Green Hill completita, tenemos Green Hill de día, Green Hill de tarde, y Green Hill de noche, la verdad es que tiene una pinta muy, muy bonita, y aparte que los enemigos tienen unas pequeñas diferencias, como pueden ver, siento que están, cuanto menos, un poquito muy diferentes, y queda, cuanto menos, muy interesante por ahí, eso, oh Dios mío, es que no sé, siento que los enemigos tienen, son un poquito más oscuros, diría yo, pero queda súper, súper bien, además que, con esta temática de una Green Hill más oscurita, pues, la verdad es que, a él no se ve para nada, se ve muy bien, y, como dije, ya completa el ciclo, del todo, ya tenemos toda Green Hill completita, en este canal, desde que amanece, hasta que atardece, hasta que anochece, y ya tenemos también Green Hill Nevada, que creo que Green Hill Nevada fue uno de los primeros videos de mods, que yo traje al canal de Sonic Mania, y queda muy bien, la verdad es que queda súper, súper bien, y ¿saben qué? vamos a seguir avanzando hoy, con más, cuidadito para acá, y miren que tenemos, ya tenemos una suficiente cantidad de líneos para usar la Super Forma, pero ¿saben qué? usaré la Super Forma en el segundo acto, este tipo de acto, simplemente quiero centrarlo, más que nada, en poder apreciar, en poder visualizar, a nuestra, a esta hermosa Green Hill de, de noche, y la verdad, ahora que lo puedo, mamá, ¿qué hiciste? mamá, ¿qué hiciste? y la verdad es que, ahora que estoy pensando, creo que le quedaría mejor, otro tipo de música, a Green Hill, cuando, a Green Hill, cuando, se da de noche, no sé, una, una, una música más calmada, una, una música, sí, una más calmadita, diría yo, que quedaría súper bien, pero ¿saben qué? va siendo hora de usar, la Super Forma, en tres, dos, uno, miren, tenemos a Super Mighty, el cual, pues, tiene, una, hermosa, coloración, que va cambiando, así, de los colores, los colores, muy bonitos, pero, también, no solamente, Mike, como pueden ver, en el icono, también, en el icono, va cambiando de colores, y queda súper bien, aparte, ahora, acá, ahora, cambiamos a Rey, y miren, estos bonitos colores, azules, y, amarillos, que, dislumbran, la verdad, es que queda súper bien, aunque yo diría, personalmente, sí, 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 y otro mod, el cual, cambiaba, la, Super Forma de Rey, ah, si no está mal, un color morado, pero siento que, tanto el morado, como el, tanto, morado, como el azul, que pusieron aquí, quedan súper bien, personalmente, me encantaría, que hubiera, como que, cambiado, entre azul y morado, que haría, muy chido, entre rojo, porque, entre rojo y amarillo, de, de Mighty, la verdad, es que queda muy, muy interesante, muy completito, y, ahora, sé que sí, vamos a avanzar, eso es, muy bien, hecho a Rey, ven, para aquí, no, uy, por un segundo, pensé que iba a cambiar de personaje, pero no, oh, oh, Dios mío, ahí se dan mis, bonitos, anillitos, que lástima, que dolor, que es, esperación, pero, ¿saben qué? ahí, ahí, ahí también se dan mis anillos, ¿no? solamente tengo uno, solamente me quedo un anillo, pero, ¿saben? ay, muchas gracias Mighty, wow, wow, Mighty está siendo muy, un muy buen recolector de anillos, el día de hoy, así que, muchas gracias Mighty, así que, vamos a avanzar, con cuidadito, oh, no, no entiendo, no entiendo, el, por qué esta plataforma, la verdad, ven para acá, una cosa que, hace poquito me di cuenta, es que Mighty, puede hacer esto, ojo, ojo con lo que Mighty puede hacer, puede, puede pasar esta parte de X, hecho bonito, como si, como si, nada, obviamente, tiene la capacidad, tiene el poder de hacerlo, pero, cuanto menos queda muy curioso, y hasta que no lo ves en tu red, no, no lo ves, haciéndolo, en verdad, tú, tú no te lo crees, realmente, yo no me lo creía, hasta el momento que lo dije, bueno, Mighty está, un poquito muy OP, eso todo el mundo lo sabe, pero, ¿saben qué? ya creo que va siendo hora de cambiar, a la super forma, ah, ¿quiero esos anillos? quiero estos anillos de aquí, y ahora sí, a ver, a ver, a ver, 100 anillos, 100 anillos, quiero mis 100 anillos, que es un, eso, ya tenemos los 100 anillos, y ¿saben qué? es momento, ¿saben qué hora es? exactamente, va siendo hora de, la super forma, es que, en verdad, visualmente, me encanta cuando va parpadeando entre los colores amarillos, cuando, cuando cambia hacia el azul, ese fosforescente, que no es fosforescente, pero, es que queda muy bien, realmente, me encanta como se ve, este rey, queda muy, muy bien, aparte que, el icono, la cabecita que tiene, va cambiando de colores, queda muy bien, y, que a Mighty, el cambiar de colores, queda también, sobre todo, el cambio ese de amarillo, y todo eso, amarillo, a rojo, queda muy bien, pero, ¿saben qué? el, el campeón del día de hoy, será, Rey, la artilla voladora, eso, realmente, queda súper bien, y, personalmente, personalmente, me encanta como, como se ve, como, como iluminan, como irradian, los colores, y la verdad, es que está, súper, súper chido, súper interesante, y, ¿saben qué? vamos a hacer, una pequeña transición, hacia otro nivel, el cual, siento que está, muy, muy bonito, pero, vamos, para allá, y aquí nos encontramos, en Estudiópolizón, miren, miren, lo bonito, que miren lo diferente, y, o sea, ahora, ahora, sí, ahora estaría como, de fiesta, ahora, ahora, Estudiópolizón está, está de parranda, porque, vean estos colores, son vivos, son colores muy bonitos, y, muy, fuertes hacia la vista, y, la verdad, siento que queda, súper, súper interesante, cuanto menos, y, o sea, ver a Estudiópolizón de diferentes maneras, ya la vimos en el modo Encore, pues, como, de noche, y ahora, también, está de noche, pero, de, siento que será una noche de carnaval, una noche, una noche de, uy, una noche de parranda, eso es, no, no quiero eso, no, uff, esto es, por muy, me la jugué mucho, al casi cambiar de los personajes, pero, ¿saben qué? no los cambié, y, hecho, Rey, Dios mío, Rey se voló medio mapa con, con su, grandiosa habilidad, así que, vamos a ver si lo podemos hacer, eso es, muy bien, Vamos con mucho cuidado, vamos a proceder con más calma o más dedicación, hoy en esta parte siempre hay que ir, eso es, creo que por aquí teníamos que bajar, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que era por aquí, no, ¿dónde está? Aquí tenemos el anillo gigante, el anillo gigante tan bonito, tan hermoso, vamos a cambiar a Rey, a Mighty, yo creo que va a ser hora de usar la super forma, que en verdad, este mod queda más, más vida, le trae más vida a Sonic Mania, siento que Sonic Mania sin los mods, pues, sería un juego pues muy disfrutable, sí, pero créanme que los mods siempre le añaden más, más alegría, más felicidad, a cualquier juego, veamos Sonic Generations, por ejemplo, veamos Sonic Forces, que están teniendo una vida muy plena, muy hermosa con los mods, y la verdad es que está muy chido, muy interesante, ¿saben qué vamos a hacer por acá? Vamos a bajar a toda velocidad, porque tenemos más chicas que ver más adelante, ojo, porque no puede pasar, quiero jugar ahorita con Rey, y eso es algo que me encanta, la mecánica del Sonic Mania Plus, que te permite cambiar entre los personajes, y, oh, pobrecito, se puso triste, ah, pobrecito. Y, te chocaste contra mí para acabar con tu vida, sí, está, como que estaba muy triste, la verdad, jajaja. Vamos a ir por aquí con calmito, eso es, quiero ver qué tanto puedo volar con Super Rey. Ven por aquí, no tenemos nada, nada por acá, nada por aquí, ya, y vamos a bajar rápidamente, porque ya quiero completar ese nivel, y la verdad es que no me he sido, pero, a ver, una pregunta para ustedes, ¿cuál, personalmente para ustedes, cuál se ve mejor, Super Rey o Super Mighty? Personalmente, me agrada más cómo se ve Super Rey, sobre todo cuando está en el color azul, siento que se le queda súper, súper bien, que siento que le queda súper genial, o si ustedes pudieran, que ustedes pudieran qué color le pondrían a las super transformaciones de, no sé, de Sonic, de Tails, de Knuckles, de Mighty, de Rey, porque, personalmente, siento que la transformación de Rey, sí, es esta, de Mighty, digo, está muy bien, pero vamos, que la de Rey está alucinante con esos colores tan vivos, tan grandes, y ahora sé que sí, vamos a seguir avanzando, oh, oh, me acababa de preguntar algo, que el misil bueno, tanto los misiles malos, tienen el mismo color, tengo mucho cuidado, niños, pero saben qué, algo muy divertido que podemos hacer, es adelantar el tiempo a toda velocidad. Miren, 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 miren que vamos a hacer, vamos por aquí, papá, 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 y actualmente estoy pasando, actualmente estoy pasando todo esto, con Super Rey, pero saben qué, vamos a pasar ya con calmita, con Super, con Super Mighty, porque Mighty va a ser el, campeón del día de hoy, y uno me da cuenta de que el Hard Boy Heavy también está cambiando la coloración vaya dato más perturbador e interesante la verdad que da muy interesante la verdad ya de hecho que sí vamos a terminar justamente acá el vídeo del día de hoy hmm... ¿lo terminamos? ¿será? eeeh... llegamos a la meta, una meta muy encantadora, muy bonita deje el link para este mod estará en la descripción y una cosa más así por decir el mod del modo Encore en Mania, modo Encore Plus solamente se puede usar en el modo Encore así que si no tienes el modo Encore no lo podrás jugar no lo podrás disfrutar solamente para que tengan en cuenta ese pequeño detalle y eso es todo básicamente ya saben que el mod de... o sea básicamente esto es un mod exclusivo para el modo Encore porque tanto necesitarás tanto a Mighty como a Rey para jugar tanto como necesitarás el modo Encore para poder ver este escenario así que estamos viendo actualmente así que bueno básicamente eso es todo solamente quería pues aclarar este pequeño detalle si ustedes me dicen como que Juan lo descargué pero no lo puedo jugar porque no tengo el modo Encore pues básicamente pues si no tienes el modo Encore lo lamento mucho pero no creo que podría jugar esto así que sí y ahora sí que con todo esto dicho Juan se despiden verdad espero que tengan un día magnífico bueno con Mighty y con Rey con sus super formas tan bonitas me despido por el día de hoy y... eso es КА? ratings inkaуют 1 k . o o o o o o o o e o